Gracias a los medios de comunicación por acercarse aquí en nuestra sala de la cultura en esta oportunidad acompañando al municipio de Villa María sobre todo para la realización de la edición número 55 del Festival de Peñas hoy me acompañan Rafael Sacheto, Secretario de Educación y Cultura del Municipio y Sebastián Panero, Presidente del Ente Turismo también de la misma Municipalidad de Villa María para nosotros desde el municipio trabajar siempre en conjunto con la Municipalidad de Villa María yo siempre digo que previo a nosotros asumir la gestión fue la Municipalidad que nos abrió las puertas para nosotros ver la forma en que trabajaba una ciudad en la que admiramos y nos basamos mucho para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra ciudad así que quiero agradecerles a ellos y por elegir también nuestra ciudad para venir a hacer la presentación de este gran festival que vamos a tener en los próximos días de febrero en la ciudad de Villa María así que le voy a ceder la palabra a ellos nuevamente el agradecimiento a los medios de comunicación por hacer posible esta conferencia Bueno, buenos días, antes que nada, Mauro, muchísimas gracias por la recepción siempre es un gusto estar en las varillas me ha tocado en anteriores oportunidades venir en otro rol a presentar el festival desde la Intendencia así que bueno, primero agradecer, dejar el saludo de nuestro Intendente Martín Gil que hoy ha viajado a Buenos Aires, que tenía previsto venir pero le ha surgido un viaje de último momento y como lo decís, una edición muy importante del Festival de Villa María la edición número 55, Festival Internacional de Peñas con una grilla muy importante que ha vuelto a tener la centralidad que siempre ha caracterizado a Villa María y un festival que se siente como se siente Villa María una ciudad-región un festival que no es únicamente de los villamarienses sino que es de toda la región, de toda la provincia y que en su primer día de venta de entradas tuvo este año, gracias a Dios, una venta récord de 15.000 entradas en todas las provincias argentinas, en solo el primer día y a lo largo de los tres primeros días agotó dos noches agotó la noche de Tini que es la noche inaugural, la del viernes 10 y agotó también la noche de Ricky Martin a dos días de salir a la venta Ricky Martin Sinfónico que va a estar iniciando su gira por Argentina enmarcado en el Festival Internacional de Peñas así que nosotros estamos muy satisfechos con que esa expectativa que ponemos cada año al momento de lanzar la grilla haya tenido una inmediata repercusión trajimos para compartir un video donde describimos toda la grilla en primer lugar invitamos a compartirlo y después respondemos todas las preguntas que tengan los colegas así sentimos y vivimos en modo festival porque somos una ciudad festivalera en cada detalle en todo momento siempre está presente porque es parte de nuestra identidad el festival sos vos y somos todos no importa de donde seas ni como vivas el festival todos somos parte y compartimos ese mismo espíritu y ese lazo que nos une es la música la alegría el color y la magia que envuelve al anfiteatro la que nos hace sentir orgullosos y nos representa por eso desde Villa María estamos preparados para mostrar al país y al mundo una nueva edición del Festival de Música Latina más grande de Argentina el Festival Internacional de Peñas amamos el festival y compartimos esa pasión 55 Festival Internacional de Peñas Villa María del 10 al 14 de febrero y noche especial el viernes 24 de febrero en el anfiteatro Villa María la música y el encuentro la fuerza latina y todos los grandes artistas Villa María vuelve a latir otra vez volvemos a estar juntos y hago un besito acá que locura un beso equivocado que no fue el correcto miles de sensaciones que despiertan un momento aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Luciano Pereira que es como tú que no se enamora lo que te suele ser que tú a ti nadie te enamora destruido en la calle me conocen como el hip ah, the hip, the rip la cara de los jovens en el país es el turro más pegado what the fuck is si tu número escondado yedipo 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 dame, que vas esa cama te entregas a mi alma I healthier a todos se nos queda la voz en todos hay un poco de Dios dilo la vida es triste lo siento pero es así me muñoz tampoco tengo plata pelotuda con mis interés Creo que necesitas llorar y sacar tanto. Quédate en la noche sin ti ver. Mario Lave. Que hoy te tengo a Dios, yo ya no soy yo. Fabricio Rodríguez. No hay volverme loco al ver tu risa. Camilo. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero al trato y bailarte de ahí yo. Vicky Nicole. Baby, dame más de lo que te pido. Dame eso que tú tienes escondido. Alejandro Lave. ¿Qué pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. Oh, Fili Reyes. Me gusta ver la vida pasar. Me gusta verla contigo. La Conga. Me va bien sin ti. Oh, oh, oh. Y tú por ahí hablando mal de mí, no voy a seguir. Oh, oh, oh. Luana. Será mi culpa que me acostumbré. Cambié todo de mí para no perder. Dejé que me cuidara y me descuide. Fulice. No me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero llorar. Mía. No me ames, bebé, bebé. Porque yo nunca fui al que la cagué. Miranda. Me gusta. Y me parece que te ha sido acostumbrado. A que te amare 24 si te amare. Porque esta sinfónica me llamaría homenaje a Charlie García. Si no oír los persas. Mírenla. Míren, 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 mírenla. Dínelo. Esta noche está, bebé, para salir y no, bebé. Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando vayas. Sí, sí, sí. Y como bonus track del festival, el jueves 23 y viernes 24 de febrero vuelve Ricky Martin. Y su vida, un final, un final. Participación especial, orquesta estable del festival y valeo oficial. Adquirí tus entradas en edenentrada.com.ar y en anfivillamaria.com. Del 10 al 14 de febrero y noche especial, el jueves 23 y viernes 24 de febrero. Festival Internacional de Peñas Villa María. Bueno, ahí está un poquito el resumen que habíamos preparado, que queríamos compartir. La verdad que estamos muy conformes con la iglesia que hemos podido lograr. El día viernes 10 de febrero, como para ir haciendo un repaso, se presenta Tini en nuestra ciudad, el único show en Argentina en el verano. Lo da en Villa María, en el Festival Internacional de Peñas. Y es una noche que junto con Callejero Fino, con Mía y con Luana, un artista emergente, agotó en tan solo tres días la venta de tickets, por lo cual venimos trabajando intensamente y en los próximos días seguramente vamos a poder confirmar que vamos a agregar nuevos sectores y que vamos a sacar un nuevo paquete de entradas a la venta para esa noche del viernes 10. El día sábado 11 tenemos todo el trap y todo el género urbano, con la presencia de Tiago PZK, Nicky Nicole, Trueno y Dilo. Es una noche que viene también muy bien en la venta de entradas, ya vendió el 50% de la capacidad, por lo cual en la proyección nos queda la mitad de los días que hemos establecido de venta, por lo cual es una noche que también, una noche joven, una noche de género urbano, que ya el año pasado se ganó un lugar en la grilla del festival, que es un festival que sabe interpretar estas tendencias. Hoy Argentina tiene su música sonando en todas las actitudes, incluso fuera del país, por lo cual cuando hablamos de un festival internacional no estamos hablando únicamente de artistas del extranjero que vienen a tocar a Argentina, sino también de artistas nacionales que suenan por todo el mundo. Es el caso de Tini, es el caso de Nicky Nicole, que recién veía noticias que están tocando en París. Es el caso de Lani, que viene de tocar en la final de la Copa del Mundo. Bueno, el año pasado tuvimos a Duque, hoy está de gira por España, por eso no nos puede acompañar, pero hoy esa música de género urbano realmente está a la vanguardia, nos representa en todo el mundo, y por eso no podía estar afuera de nuestro festival. El día domingo también, una noche de rock pop muy importante, con la presencia de Lali, de Miranda, de Ciro y los Persas, que es el número que hemos agregado para terminar de incorporar el rock en nuestra grilla, de Rayos Láser, que es un grupo formado en Villa María, pero que ya ha tenido hasta nominaciones a los Grammy, presencia de Cosquín Rock, y Fabricio Rodríguez, que gira por todos los escenarios del país, también un embajador villamariense de la región, y que está cumpliendo nada más y nada menos que 20 años con la música, así que no podía quedar afuera de la grilla de nuestro festival. El lunes ya, tradicional noche del cuarteto, con todos los exponentes del momento, Tales que va, que locura, la conga, Ulises Bueno, Magui Olave, Desacatado, Fede Herrera, una noche larga, intensa, para el público, de todo el país que viene a vivir el cuarteto cordobés, no es el público cuartetero cordobés el que llena esa noche, hay de todas las provincias que vienen a sentir de qué se trata esta cultura cordobesa del cuarteto, y que también está presente en nuestro Festival Internacional de Peñas. Que también es un género, que al igual que el género urbano en estos últimos años, empezó como una cuestión, que fuimos pioneros, si se quiere, en Villa María, incorporando el cuarteto en el festival, y que hoy es algo que se ha transmitido a todos los festivales. Y el martes 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, también decidimos armar una noche en ese sentido, con Camilo, Alejandro Lerner, Luciano Pereira y Diego Torres, así que también es una noche que hace honor al Día de los Enamorados. Todas las posibilidades de financiación es un elemento que también es el distintivo de nuestro festival. Hay festivales que son exclusivos de alguna tarjeta, y en este caso, con todas las tarjetas, hay posibilidades de financiación, de cuotas sin interés, en tres, en seis pagos, con descuentos del 30% en algunos bancos, por lo cual también es algo importante para que la gente lo sepa y pueda conocerlo. Los puntos de venta, edenentradas.com.ar, todos los puntos de venta descriptos también en anfivillamaria.com, y en formato físico se venden en nuestra sede, el Ente de Deportes y Turismo en Villa María, en disquerías de Eden en Córdoba, en tarjeta Marcos Juárez, en Marcos Juárez, y en Donington en Rosario. Así que bueno, esa es toda la información que traemos, realmente estamos muy contentos. Para la noche del cuarteto quedan las últimas entradas, para Tini vamos a agregar algunas más, que también van a volar, estimamos. Las otras noches vienen muy bien en la proyección, van a ser todas a anfilleno, y por supuesto, las noches del 23 y 24, con un emblema de la música latinoamericana como Ricky Martin. Así que invitamos a todos a Villa María en febrero, no solamente es nuestro festival, también me acompaña Rafael, que nos puede contar en relación al recorrido Peñero, al Costa Explota, y otras propuestas que van a tener a Villa María, todo el mes latiendo y vibrando con todos los géneros musicales, desde el folclore, desde el cuarteto, pasando por dos orquestas sinfónicas, hasta el género urbano, el rock, el pop, están todos los géneros y todas las edades incluidas en nuestro verano, Villa María, así que los esperamos a todos. Dice, me consultaste con respecto al armado del festival y a la hora de ver el precio de entrada y demás, porque vemos que hay entrada de 5.000 a 26.000 pesos, ¿cómo valoran la situación económica del país? Para tener en cuenta, justamente, usted ha dicho que la venta de entrada de algunos notas se agotó, ¿cómo valoran la situación económica de decir no tropezar con ese tema? Bueno, en primer lugar, decir que este es un festival de mucho riesgo en materia económica, pero hay toda una ingeniería financiera, un equipo muy importante trabajando, tanto del ente de deportes y turismo como del municipio, en que esto pueda llevarse adelante. Segundo, hay una decisión política de nuestro intendente Martín Gil de saber que todo lo que se invierte en materia de este festival vuelve replicado a la región toda en una insección económica muy importante, se quintuplica lo que se invierte y lo que se recauda con entrada y lo que cuesta el festival, se quintuplica, 5 veces vuelve la región en hotelería, en gastronomía, en comercio, en transporte, es muy importante la insección económica en toda la provincia. Así que esos son todos elementos que son tenidos en cuenta a la hora de la nueva alegría y, por supuesto, nosotros sabemos que nuestro festival tiene una distinción, tiene una jerarquía, que la gente, por el precio que abona una entrada en otra localidad para ver a su artista favorito, en Villa María puede ver a 3 o 4 artistas de la misma talla por ese precio, con la posibilidad de financiarlo con todas las tarjetas, por lo cual, y sabemos que el público, cuando el espectáculo es de calidad y nosotros sabemos que en Villa María no solamente es el artista, sino también una apuesta técnica única, sabemos que la gente elige invertir en un espectáculo y en una noche que no va a olvidar, que realmente es una experiencia inolvidable. Así que esas son cuestiones que siempre son tenidas en cuenta, por supuesto, tratamos de entender el contexto, también lo hacemos a la hora de pensar el bufete y todas las cuestiones que rondan a este festival, pero tenemos un gran acompañamiento de la gente, de los sponsors, de las empresas, de los intendentes de la región, realmente hay una comunidad que hace el festival y que viene a Villa María a vivir la música con nosotros. Sebastián, ¿tienen ya más o menos la idea de cuántas son las plazas hoteleras reservadas para todos los días de Villa María? Sí, la totalidad de las plazas hoteleras de Villa María se reservan prácticamente incluso antes de conocer la grilla. Cuando se sabe la fecha del festival, la gente sabe el nivel artístico que después viene, así que reserva la hotelería. Después, la misma grilla artística ocupa una porción importante también de esas plazas hoteleras y ha crecido muchísimo Villa María y la región en plazas no solamente de hoteles, sino también de casas, de departamentos que se amoblen y se alquilen por día, por lo cual allí tenemos un estimativo muy importante, pero está absolutamente todo reservado para esas fechas. Rafael, ¿cómo viene? A ver, ¿en cuanto a la televisación que hará a través de la televisión pública? Lo estamos terminando de definir, pero sí, en principio vamos a estar televisando a través de la televisión pública. Toda esta nueva música tiene una nueva unidad de negocio a través del streaming, por lo cual la televisación probablemente no sea en directo, sino que sea una retransmisión de un producto de lo que fue el Festival de Peñas a través de la pantalla de la televisión pública. Estamos cerrando ese acuerdo. Va a ser muy importante también para nosotros volver a la televisión pública y tener una presencia importante con la jerarquía que el Festival de Villa María merece, con un programa exclusivo del Festival Internacional de Peñas. ¿Existe la posibilidad entonces de que se transmita por streaming? Sí, nosotros todos los años transmitimos en streaming, este año también vamos a volver a tener streaming, pero hay derechos de artistas que ceden algunos temas, no todo el show completo, por lo cual eso nos excede a nosotros, pero vamos a estar transmitiendo en streaming durante el festival y después va a haber un producto exclusivo del Festival Internacional de Peñas para que pueda verse en todo el país a través de la pantalla de la televisión pública. ¿Los conductores quiénes van a ser los animadores? Bueno, nosotros también estamos terminando de ultimar ese detalle. También hay muchos artistas locales que se suman, las peñas que también aportan a sus revelaciones y consagraciones para que se suban al escenario del festival. Estamos terminando de definirlo, pero siempre nosotros tenemos un sello así con nuestro animador, con nuestros conductores y también con los animadores que tenemos entre artista y artista. Después siempre se puede agregar o cambiar algo, pero va a ser como todos los años, no hemos cambiado demasiado en ese sentido. Rafael, ¿cómo están armando el recorrido peñero? Que ya falta poquito, digamos, para el inicio. Así es, del viernes 3 al martes 14 se va a instalar el recorrido peñero como todos los años, desde Puente Juan Perón hasta llegando al anfiteatro, incluso por calle Buenos Aires. El recorrido peñero es un espacio también muy esperado, transitado por muchísimos vecinos, como decía Sebastián, de Villa María, de la región y de otras provincias que viene a Villa María justamente a vivir esta experiencia enorme que es la del anfiteatro, pero también todo lo que sucede alrededor. En ese recorrido peñero van a haber mucha artesanía, va a haber mucha gastronomía, espectáculos vinculados al folclore también, fundamentalmente, hay dos peñas tradicionales que instalan, además de su patio de comida, espectáculos con escenario y con una técnica también de muchísima calidad que beneficia a que los artistas puedan brindar su show y la gente disfrutarlo. En todo ese espacio también van a estar instalados puestos de artesanía, espacios comerciales, espacios institucionales y allí nosotros tenemos una fuerte expectativa porque es cierto que en el festival, en el anfiteatro viene muy bien la venta de entradas, pero comparativamente con la gente que transita por el espacio de recorrido peñero es enorme la diferencia, entonces se vuelve un elemento central también a estas noches hacer que el recorrido peñero sea un recorrido de calidad, de buena atención, de amabilidad, un lugar ordenado, sobre todo nos ocupamos que ese recorrido que va en este espacio que decía recién, sea un espacio disfrutable, un espacio ordenado, un espacio seguro y allí nosotros tenemos una gran expectativa de que puedan pasar como en otros años alrededor de 300.000, 400.000 personas en el transcurso de todas las noches que dura desde el día viernes 3 al martes 14. Por lo tanto, hay una fuerte apuesta también de muchas áreas del municipio para que la experiencia de cada persona que transita el recorrido peñero sea una experiencia valorada y que invite a volver nuevamente. Bueno, yo quiero preguntar cómo hicieron posible que esté Ricky Martin. Bueno, eso ahí Seba les va a decir, pero me acota Seba antes. en el recorrido peñero de años anteriores el municipio, el área de cultura montaba un espectáculo que se llama Costa Explota, fundamentalmente un espectáculo destinado a la promoción de artistas locales en distintos géneros, música, danza, teatro, DJ también en las últimas ediciones. En este año, terminado el festival del 17 al 21, allí, en el mismo predio, en el escenario Bancetti, la colinita esa que todos la conocemos, que da mira al espejo de agua, vamos a tener esta gran convocatoria a artistas locales y se va a transformar también el espacio de Costanera en un momento fuerte, cultural. Nosotros pensamos que la cultura es y lo sabe el Intendente porque es parte de las estrategias y las miradas de Mercos Ciudades, la cultura es uno de los pilares, el cuarto pilar se dice, el desarrollo de las comunidades. Cuando Sebastián dice que todo este movimiento que es definitivamente artístico en su núcleo, pero genera, quintuplica esa ese movimiento dinamiza la economía, entonces allí la cultura se transforma en un motor. Por eso intentamos todo el año promover el crecimiento de nuestros artistas porque no solamente transforma la vida de ese artista o de esa banda si individual si grupal sino que genere en la comunidad un movimiento muy positivo. El Costa explota entonces en el marco de lo que va a ser el festival a los días siguientes se va a transformar también en ese movimiento y en esa promoción de artistas en la que Villa María siempre crece y es una usina generadora con su universidad con sus institutos de formación musical una usina generadora de buenos artistas. Así que bueno en esa línea el festival también se enmarca en una ciudad que tiene historia de música que tiene historia de producción artística así que bueno muy orgulloso por eso. Costa explota del 17 al 21 de febrero también en la costa de Villa María y Ricky Martin viene a hacer una gira por Argentina cuando nos enteramos dijimos tiene que venir al festival después supimos que venía unos días después del festival por lo cual nos acordamos que en alguna oportunidad ya se habían hecho estas noches bonus del festival y había venido Marco Antonio Solís y había venido algún otro artista y también hicimos la propuesta y la verdad es que la actualidad del territorio cordobés en materia de venue de escenario para la música internacional es muy acotado en su momento estaba el Ofeo Superdomo que ya no está más y si no es el Anfiteatro de Villa María no hay espacio que tenga la capacidad de albergar a 10.000 personas en un espacio cubierto pero a la vez abierto con una comodidad de camarines con un escenario con técnica con una boca como la que necesita por lo cual si alguien quiere hacer un espectáculo de esa magnitud tiene que irse a un lugar de 5.000 personas de capacidad en Córdoba o hacerlo en un estadio abierto por lo cual la logística es otra y las comodidades son otras más allá de lo que se puede armar por lo cual ahí nosotros tenemos como región una potencialidad no solamente para el festival y para el caso de que Ricky Martin nos visite en una coproducción de una productora privada que lo trae a Argentina y que elige a Villa María y nosotros damos algunos beneficios positivos para que pueda enmarcarse en el festival sino que ahí tenemos una real potencialidad para que el anfiteatro sea un escenario de espectáculos internacionales durante todo el año y por eso no es casualidad que en el último tiempo hemos firmado convenios con los diferentes productores para que puedan hacer eventos en Villa María creo que es algo que no va a ser una enrovedad que se va a repetir y no va a ser algo fuera de lo común este año Bueno y para el intendente que le preguntaba antes quiero saber después de ver bien toda la grilla ¿cuál es la noche que ha capturado la idea de poder estar en Villa María? Bueno hay que hay que entender también que tenemos una superposición con el desarrollo de los carnavales dentro de nuestro municipio por ende estoy abocado a estar presente aquí pero en algún momento en alguna noche me llegaré siempre la invitación del municipio de Villa María los intendentes de la zona siempre estuvo y hemos estado participando así que agradecerles a ustedes por la presencia por la predisposición por acercarse y como lo decían estos también esto mostrar lo que lo que genera la cultura el motor económico que genera como tal salvando las diferencias que tenemos con un festival internacional aquí en nuestra ciudad cada vez que hacemos la fiesta de las colectividades cuando hacemos los carnavales también es generadora de un movimiento económico que en nuestro caso nos ayuda muchísimo para el lado social para que los clubes de nuestra sociedad puedan generar ingresos para ellos creo que que todo lo que lo que se mueve en materia económica y que pueda ir destinado a entidades como las que tenemos aquí fortalecen la capacidad que tienen cada una de estas instituciones así que agradecerles por la presencia por estar aquí y a ellos por elegir nuevamente la ciudad de Las Varillas como un lugar para la presentación de este evento de gran magnitud que ellos tienen de gran magnitud 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 de gran magnitud